El camino de tu casa Y tus labios que eran rosas No los volveré a besar Tú eres ya viento pasado El agua que se fue el mar Eres historia pasada Eres rosita pisa Tú eres pena sin perdón Paloma con corto vuelo Dije ayer que te quería Pero hoy ya no te quiero El camino de tu casa Nadie le ha vuelto a avisar Tan reina que te creías Dime lo que eres guía Tus ojos que eran lucero Hoy no dejan de llorar Eres al hombre así mío Que nadie quiere cazar Tú eres ya viento pasado El agua que se fue el mar Eres historia pasada Eres rosita pisa Tú eres pena sin perdón Paloma con corto vuelo Dije ayer que te quería Pero hoy ya no te quiero Dije ayer que te quería Pero hoy ya no te quiero Oh 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 Gracias.